PASANTÍA EN JAPÓN PASANTÍA EN JAPÓN, BIOCONVERSIÓN DE LA YERBA EN PRECURSOR DEL ANTIVIRAL PARA LA GRIPE A. Ana Paula Butiuk, Ingeniera Química por la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, obtuvo una beca de cuatro meses para culminar su investigación en la Facultad de Agricultura de la Universidad de Yamaguchi, Japón. Tengo que viajar a Japón porque mi plan de investigación está dividido en tres etapas claras. La primera etapa es la que yo realicé durante mi tesis doctoral, que es la extracción de clorogénico y la bioconversión a un intermediario. Y la segunda y la tercera etapa son las que voy a realizar en Japón. ¿Y por qué en Japón? Porque el único que tiene conocimiento para que pueda llevar a cabo estas etapas es el profesor Adachi. Y resulta muy difícil que él venga a Misiones para guiarme porque es un profesor ya emérito. En primera instancia lo que hacemos es darle un uso alternativo a la yerba mate, que es un producto autóctono de nuestra región. Siempre se le dio como uso al consumo de yerba mate, ¿no? Lo que estamos haciendo es extraer un polifenol de la yerba y bioconvertirlo en un químico fino. O sea que estamos haciendo una revalorización de un recurso natural y produciendo un producto de mayor valor agregado. En este caso un químico fino que es el ácido psiquímico. Preparándome bien, o sea, no tengo miedo ni nada porque con el profesor Adachi tenemos un vehículo hace años ya. O sea que no voy a estar en un lugar donde esté sola. Con él es como si fuese un, digamos, un abuelo para nosotros porque siempre que venía nos trataba muy bien. Así que yo sé que allá es totalmente una cultura diferente. Desde el principio del idioma hasta las partes culturales son diferentes. Es una experiencia novedosa, ¿no? Y uno se enriquece en el ámbito no solo académico sino personalmente. Para ir luchando contra los miedos y ir enfrentando y poder el día de mañana transferir esta experiencia a otras personas. Tutorías motivacionales para ingresantes y alumnos. El programa de ingreso, permanencia y tutorías trabaja con todas las carreras de la Facultad de Exactas para brindar contención y ayudar a los alumnos en el desarrollo de sus estudios. Lo que nosotros pretendemos es que el alumno pueda tener contención. Por eso este programa tiene tutores docentes, tutores pares, o sea, alumnos avanzados de las carreras. Cuenta con una licenciada en psicología y licenciada en psicopedagogía. Una sola persona que tiene esos dos títulos. Y además tenemos una licenciada en psicopedagogía. Nosotros nos presentamos durante el ingreso y les contamos de qué se trata este programa y los talleres que tenemos organizados para ellos. Entonces esos talleres se van dando una vez por semana y ahí tratamos de establecer una comunicación. Pretendemos que el alumno sea autónomo. Entonces esto es un mundo nuevo que ellos no conocen y lo que pretendemos es mostrarles. Bueno, ustedes van a tener que hacer esta serie de trámites, se van a tener que manejar dentro de esta institución y nosotros les vamos a dar las herramientas para que ustedes puedan hacerlo solos. Justamente lo que pretendemos es que ellos sean independientes, no que tengan permanentemente que acudir a nosotros. Es simplemente acercarles herramientas para que se manejen con el vocabulario específico de la institución y con todo este nuevo mundo al que se enfrenta. Además, continúan las inscripciones a las carreras de grado y pregrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Trámites en Bienestar Estudiantil en el edificio central de la Facultad Félix de Azara 1552 de 9 a 12 y de 15 a 18 horas. Sexta Biojornada de Estudiantes de Bioquímica. La Biojornada Marta Gladys Bebedef se va a realizar el 10 y 11 de noviembre en el Espacio Vía Cultural de la Costanera de Posadas. La inscripción es totalmente gratuita y se realiza escribiendo al correo biojornadasbioquímica2016.gmail.com